Oye, ¿qué le pasó a los diamantes? Mmm, seguro están en el hoyo. ¿Qué oyó? ¡A la madre! ¿Qué es eso? Un hoyo. ¿Deberíamos llamar a la policía? ¡Ya lo hice! Están en el hoyo. ¡Ay, por Dios! Espera, falló. ¿Dónde está Michi? ¡Falló! ¿Dónde está Michi? ¡Oh! ¡Allí está! ¡Suscríbete al canal!